Me conoces como la selva, me llamas los pulmones del mundo. He estado aquí durante 240 millones de años, cerca de 4.000 veces más tiempo que tú. No te necesito. Y es evidente que las personas piensan que no me necesitan. Pero creo que tú sí. ¿Lo ves? Cada aliento que realizas es en parte gracias a mí. Produzco casi una cuarta parte de todo el oxígeno en este planeta que protege toda vida en la Tierra. Tú conoces este componente vital en cada una de las respiraciones que realizas para cargar cada célula en tu cuerpo. Bueno, eso soy yo en parte. Si yo desaparezco, también millones de animales y plantas que dependen de mí. Una única cadena de vida que va formando un irreemplazable sistema en continua evolución será destruida. Como ves, abastezco un hábitat para la mitad de todas las especies animales terrestres que viven en este planeta. Afecto a tu clima, a tu tiempo meteorológico. Sin mí, la madre Tierra se va calentando y el mundo que dejo atrás será víctima de frecuentes sequías y olas de calor. El calor hará que los glaciares se descongelen antes. Los niveles del mar aumentarán y huracanes, incendios forestales e inundaciones formarán parte de tu vida cotidiana. Yo sano tus enfermedades. Tu salud está en mis manos. Una cuarta parte de tus medicinas existentes proceden de mí y también morirán conmigo. Una vez que me haya ido, será para siempre y nunca volveré. Tus acciones determinarán tu destino. Yo no te necesito. Y si tú crees que no me necesitas, piénsalo otra vez.